¿Saben que una cosa se pasó en Brasil? Se cuesta una chiquita muy pequeñita y ella estaba llorando mucho porque cuando se despertó estaban en los brazos de una persona que no era de su familia. Y el hombre se quedó tan malo porque la chiquita no paraba de llorar, quien la mató, pero pidió el dinero y los padres hicieron todo para darle dinero, pero cuando le dieron el hombre dijo yo maté a su hija y ha cortado a la hija en pedacitos y después ha quemado a la hija. Yo tengo que contar porque nosotros no podemos nos olvidar que en el mundo existe cosas buenas y cosas malas. Incluso para dar el valor, cuando nosotros tenemos la oportunidad de dar una linda sonrisa, de estar feliz con la familia, muchas personas nos dan el valor de tener una familia, de tener amor, de tener comprensión, de tener cariño. Y yo estoy hablando de esto no para que todo el mundo se quede triste, pero para que todo el mundo sepa que nosotros tenemos el derecho, tenemos la obligación de hacer alguna cosa para cambiar este mundo. No solamente quedarnos indignados y decir oh, no, tenemos que hacer alguna cosa. Empezamos haciendo en nuestra casa. Si podemos dar más amor, con certeza vamos a recibir mucho amor.